Bienvenidos amigos de OtakuPress, esta vez les tengo un video de noticias. Hoy hablaremos de la cancelación del anime de Tokyo Babylon en manos del estudio GoHands, así como nuevas ilustraciones de Clamp para este manga y otros proyectos en los que están trabajando, y finalmente una actualización para la aplicación Manga Plus que nos permite leer mangas gratis a través de su celular. Si les gusta el anime y el manga recuerden suscribirse a OtakuPress y revisar el blog para más novedades y contenido exclusivo. También obtendrán beneficios premium convirtiéndose en miembros del Otaku Pawa de OtakuPress aquí en YouTube. Toda la información se las dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora sí, empecemos. Para abril se había anunciado el nuevo anime de Tokyo Babylon, uno de los mangas más populares de Clamp, las creadoras de Car Captor Sakura y Tsubasa Reservor Chronicle. Sin embargo, el proyecto de anime con el estudio GoHands ha sido cancelado. Así como lo oyen, este estudio no se va a encargar de la animación, pero sí que hay interés de retomar el proyecto con algún otro estudio. Y acá me detengo un minuto nada más para contarles de qué va la historia, en realidad es súper interesante. El protagonista es Subaru, un joven dotado que tiene una hermana gemela como líder heredero de los Sumeragi, debe proteger y resolver casos relacionados con lo sobrenatural y de hecho es muy poderoso. Sin embargo, así como su clan utiliza su poder para el bien, hay otros que lo emplean para asesinar. Entre ellos está el clan Sakurazuka. La trama entonces se centra en los casos que va resolviendo Subaru, así como en las divertidas aventuras con su hermana gemela y en la interacción que tiene con el veterinario Seishiro, que parece ser amable y siempre dice que está enamorado de Subaru, aunque también es bastante misterioso. ¿Qué estará escondiéndose Shiro y con qué intenciones se acerca a Subaru? Esto es lo que descubriremos en la serie de Tokyo Babylons y la verdad es que es una historia bastante interesante, divertida también y creo que está llena de estos momentos de luz de oscuridad que ya nos tiene acostumbrados Clamp. Regresando con el vídeo, obviamente que esta cancelación puede ser una muy mala noticia para los fans, pero al mismo tiempo nos deja un buen precedente en mi opinión y es que la razón detrás de la cancelación es una investigación por plagio en el diseño de los trajes de los personajes de Tokyo Babylon 2021. Para eso vamos a regresar un ratito a noviembre del 2020 cuando se detectó el plagio. Cuando la web oficial fue inaugurada pudimos ver a los personajes, rápidamente los fans detectaron que el diseño de Hokuto, la hermana gemela de Subaru, el protagonista de la serie, lucía un traje muy parecido a una de las integrantes del grupo coreano Red Velvet. El mismo Subaru también fue mostrado con un traje ceremonial que también luce exactamente igual que un muñeco de la marca Vox que fue lanzado en el 2017. Para ese momento también hubo avances en vídeo del nuevo anime y hasta se había anunciado parte del cast, pero todo fue detenido. Se borraron las imágenes de redes sociales, los vídeos, aunque obviamente fans, varios de ellos pudieron guardar algo de ese material y por ejemplo esto es lo que van a poder encontrar. En algunos casos también hay otros contenidos que si desean pueden revisar en la página de Facebook de Cocorono Clamp, que son los amigos que siempre suelen guardar esa información como archivo. En este caso lo que tuvimos entonces fue una investigación bastante rigurosa y durante este proceso se descubrió más plagios que no habían sido revelados y que involucraba directamente a la producción del anime. Todo indica entonces que Clamp y el comité de producción está interesado en continuar el proyecto desde cero con otro estudio, pero aún no hay noticias sobre qué empresa podría estar vinculada, entonces por el momento se han pedido disculpas por la mala gestión y se han comprometido en entregar un buen trabajo que es lo que realmente merece Clamp. Los fans de Tokyo Babylon sabemos lo importante que era este proyecto de anime y tenemos muchas esperanzas de que pueda llegar este mismo año, pero realmente estoy de acuerdo con las acciones que se han tomado y lamento mucho 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 que todos los involucrados con el proyecto hayan quedado tan mal, su reputación ha quedado por los suelos porque un grupo de personas cometió plagio y no todos están involucrados realmente. Afortunadamente el proyecto podría resurgir muy pronto y estoy segura que los fans seguiremos de cerca todas estas novedades. Y hablando de buenas noticias, la revista Young Ace informó que la editorial Kadokawa decidió publicar una nueva versión de los tomos recopilatorios del manga de Clamp Tokyo Babylon y esta decisión se da porque Clamp quería ofrecer algo a los fans que no pudieron tener el anime que tanto esperaban. Según el comunicado, Clamp dibujará nuevas portadas y no sabemos si se trata de una edición de 3, 5 o 7 volúmenes. Los fans de América Latina tenemos la edición de 3 volúmenes, en este caso del editorial Kamite que es la que están viendo en este vídeo. Y bueno, creo que esta es una gran noticia entonces para los que nos quedamos con muchas ganas de más sobre Tokyo Babylon. Y bueno, otra cosa interesante es que Clamp está trabajando bastante, bastante últimamente. Durante este fin de semana, Tokyo Babylon se convirtió en tendencia en Twitter en Japón y la verdad es que Clamp también ha estado permanentemente durante estos días en las noticias y no sólo por el tema de Tokyo Babylon sino también por otros proyectos. Por ejemplo, Cardcaptor Sakura Clear Card. Recuerden, el capítulo 52 ya sale esta semana y tendrán su resumen aquí en Otaku Press. Además de que el tomo 10 de esta serie también va a llegar el primero de abril. Y bueno, otra noticia muy interesante de Clamp es el diseño de personajes para el anime de Cardfight Vanguard Overdress. Y esta es otra de mis series favoritas porque le tengo mucho cariño a Vanguard. Yo he sido jugadora de Vanguard, bueno también de Yugi y es un hábito bastante divertido aunque algo caro. Así que creo que puedo disfrutarlo nuevamente esta serie y se las recomiendo también. Si les gustaría un video resumen de la historia de Tokyo Babylon, denjenlo aquí abajito en los comentarios y recuerden que cada mes tenemos resúmenes de los tomos de Sailor Moon, de Tsubasa y por supuesto de Clear Card. Ahora pasemos a la segunda noticia y es que Manga Plus by Shueisha es una aplicación gratuita para leer mangas y si aún no han visto mi entrevista exclusiva con el editor en Tokio, Japón, les estoy dejando el video recomendado en la cajita de descripción. La gran noticia es que ahora no sólo podrán leer los primeros y últimos capítulos de los mangas, sino también algunos capítulos anteriores de sus series favoritas desde el principio hasta la actualidad. Esta función estará habilitada hasta el 20 de abril en algunos países de Sudamérica. La lista de países se la dejo también en la cajita de descripción. Cada día los usuarios recibirán un ticket y podrán acumularlos o usarlos de inmediato para leer los capítulos de sus mangas favoritos durante todo el día y en total son al menos 40 series disponibles y como pueden ver los títulos son súper populares como Assassination Classroom, Black Clover que por cierto va a tener nueva película, Bleach, Vacuman, Boruto, Death Note, Claymore, Dr. Stone que también va a regresar, el anime está increíble y bueno Kimetsu no Yaiba que gracias al cielo vamos a tener la película en América Latina, también gracias a los amigos de Konichiwa Festival va a empezar en México y ya luego poco a poco va a llegar a otros países de América Latina. Recuerden que para usar estos tickets es súper fácil, sólo van a reclamar su ticket y luego van a buscar su serie favorita y pueden leer ese capítulo durante todo el día, también pueden dejar comentarios y como si estuvieran en una librería virtual pueden seguir leyendo todo el material disponible, no sólo esta aplicación es gratis también es 100% oficial así que apoyan a los mangakas y al editorial directamente. Para acabar con las noticias la última semana hubo un evento especial de Running Kenshin o Samurai X como lo conocemos aquí en Latinoamérica y no sólo tuvimos una charla con los actores de live action sino también vimos un adelanto de las próximas películas de esta franquicia que en mi humilde opinión son de las mejores en live action y bueno fui una de las afortunadas en estar en el backstage virtual en el zoom que se hizo con varios fans. La suerte estuvo de mi lado y me eligieron así que madrugué dos días porque el evento fue muy temprano por aquí en el Perú y en la noche de Japón. Me levanté a las 4 de la mañana para las pruebas de audio y video del día anterior y al día siguiente el día del evento también igual porque también teníamos que ajustar algunos detalles técnicos y si me buscan por allí me van a encontrar justo en el minuto que les estoy dejando en uno de los comentarios destacados de este vídeo. Los que ya me siguen en Instagram ahí les conté todo el chisme así que pueden ir a revisar mi cuenta y conversamos por allí también. Les dejaré el vídeo completo como referencia para que vean los trailers y yo creo que si hay muchas esperanzas de que llegue a todo el mundo y es que el evento en sí ha tenido una cobertura bastante amplia y también tuvo una traducción simultánea al inglés así que esto me da mucho más esperanzas de que quizás se estrene en varios países y no sólo en Japón y obviamente cruzo dedos para que Latinoamérica esté en la lista. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí si les gustan los vídeos de noticias ya saben avísenme en los comentarios. Haré algunos más quizás por allí para ver qué tal funcionan y pues muchísimas gracias de nuevo por suscribirse a Otaku Press. ¡Nos vemos!